Esa pinche district attorney no la deja, no los deja en paz, wey. Vande. Si, yo estoy en el lobby. No, espérame, dame un segundo. Ok. Dame un segundo. ¿Me quita? ¿Ya? Ya. Ok, vamos. Estoy en Intel. Estoy en Pepper. Estoy en el primer. Estoy en el primer. Yo estoy en el primer. Yo estoy en el primer. Que se entre bien. ¿Paper? ¿Estás en el primer? Uh-huh. Eh, cinco de ocho. ¿Qué? ¿Estás solito ya de aquel lado va? Uh-huh. Te voy a coger. Jajajajaja. Jajajajaja. La verás, Meguita. Oh, yeah. Sí, el dueño. He-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. a los loret de molen nuestros están alrededor de taiwán un entorno real por por su gran talento sin embargo en la vida real fue un personaje bastante agradable y amigable con los demás sin embargo todo el alta estima que la gente flacos entraste pudiste centrar ¿estas en el piso todavía? bueno y después me mandas invitación a mi y después la tiras de vuelta a ver si caes conmigo ok como invitarte no hay invitación aquí la caja que no podemos mandar invitación de aquí ver amiguita usted practicó el ejercicio de pesas guillermo flores a ver lamentable mandela mando mi estación porque yo necesito 5 y 8 necesito 3 tienes que caer con ella no hay problema mi mamá es mira este video ok, dame un segundo dame un segundo dame un segundo dame un segundo no hay armas 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 Se me hace que el juez va a entregar a su hijo. No, papá. Mande. Mande. Ok. Ok, bien. Entendido. ¿Qué ha pasado? So, here's a video. So, my mommy has a problem. He put lucky and then he hit a knife. He said he was about to kill us. Who? The video is not done. You have any injuries on here? No. Sí, 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 sí. Pues si ya no jala, pues yo digo que el flaco se va ahí, güey, pero... ¿Tú no te vas? ¿Te vas tú, mega? Ya, es tarde, güey, no manches. Sí, bueno, está bueno, mellita, está bueno. Mira, tú nomás viene porque me dijiste. Vamos a calarle una más vez. Sí, yo sé, yo sé. Vamos a calarle una más vez y si no jala, pues ya lo vamos. ¿Sale? Ok. Ok, vámonos. Como este pinche huevón del Terri ni trabaja, güey. Por eso me vale verga. Ok, voy a poner changuitos, muchachos. Changuitas chiquitas, porque yo no me quiero ir todavía. Está aburrido, güey. Estoy aquí solo como pendejo. Me quedo tarde, noche y la chingada. ¿Cuándo te vas a ir, pues, Luisito? Adiós, chan. No sé, ahora fue mi hermano. Trabajó ahora el primer día, güey, pero... No me dijo nada. No, estoy en el piso, güey. Este... Quiero ir a trabajar. Quiero ir a trabajar. Ah, Tébi. Sacos. Quiero ir a trabajar, güey. Quiero ir a trabajar, porque... Están ganando buen billete, güey. Digo, me quita que me puedo... Puedo venir trayendo como... Bueno, puedo... Entrar dinero como siete mil dólares por semana. Pero, a ver qué pasa. A ver qué chingos pasa. Y no, pues... Si no, pues no era para mí. Me sigo entrando a las mismas entradas. Señoritos, pues los... Les paramos aquí porque no se descompuso esta madre, amiguita. Yes. Nos vemos. A ver, te miro. Descansa, amiguita. No trajes tanto para que juegues conmigo. Te metes temprano mañana, flacos. Sí, ya está timbrando. Está timbrando. Es que eso es lo que tiene que pasar, flacos. Tenemos que esperarlo, güey. Si hace mucho lo que hemos esperado ahí, güey. Ya fuéramos jugados de cuándo. Pero vamos a salir con monos que no son de nosotros. Ya, mira, entonces entramos como... ¿Tú tienes los lentes? Mejuita tiene la... Mejuita tiene la... Chupas. Uy, no tengo ni revive. Tengo gomito y granadas. Uy, mega, 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 mega. Vente, granadas. Vente, mega. No, no tienes, no tienes. No tienes. Tú puedes, mega. Tú puedes matar a todos esos. Levántate, mega. Sí, mi puta. No. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, bueno. Vámonos, ahora sí, buenas. Vamos. Vamos, Colo, Colo. ¿Viste? Vente, ahora sí vamos a entrar con nuestras pistolas. Ahora sí. Eh, ¿qué pedo con Terry, güey? Ya le despertó el güey. ¿Qué pedo? Pues está aquí en el party, güey. Terry. Terry. Qué cabrón. Terry. Joder, la chinga. ¿Quién? ¿Quién? Uy, pero no habla ni nada. Está muteado Terry, a lo mejor. Terry, está muteado. Está jugando su pololo. Super solo. Ya vas en ese, güey, güey. ¿En la veinte? ¿De cuál, güey, güey? La de vikingos, güey, la está volviendo a ver. No. Está loca, güey. Yo no puedo volver a ver las... Dile... Las series ni nada, güey. Ni las películas. Dile que mire Rosario Tijeras, güey. Rosario Tijeras, ama que mires. Ah, buena la de esa pinche novelita, güey. Ahora sí, perras. Ahora sí. Vamos por ellos. Como sabemos, Slayer of the Dios. I'm Slayer of the Dios. Le faltan horas el día para seguir buscándolos. Apenas fue medio dios esta manción. ¡Pincha, amiguita! Dime. ¿Me lo ganaste? Yes, sir. Estoy bien rojo, amiguita. Estoy bien rojo. Me too. Me too. He muerto la chingada con la karma de estos. Ay, güey, 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 güey. Ay, güey, 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 güey. Siguen estando dos ahí. Uno fuera, uno por fuera. Me dijiste, uno está en la ventanilla. Ahí, en la ventanilla. Si sales por fuera, te lo topas de ahí luego. No te pares ahí luego, luego. Ahí está una mona Ok, ahí está Ahí sigue, mega, ahí sigue Ahora, amiguita ¿Dónde está? Para afuera, para afuera, para afuera Al frente No lo veo, güey Ahí está, al frente, ahí ve Ah, ya lo vi Eso, eso ¡Ah, eso! ¡Hinche, mega! Vete la granada, güey No tengo Ahí me la, ahí me la pega Buena Hay un güey aquí abajo, se me hace Sigue otro abajo, sigue otro arriba Hijo de perro Me quería dar la puerta, güey ¿Dónde está? Se levanta el hondo buscando, güey No lo encuentro, güey Aguántame, aquí te aguanta No lo veo, güey No lo veo Pues en la laptop, de seguro, ¿no? No lo veo A menos que sea Terry, está dormido ¿Y de dónde salen? ¿Aca? Ya Sí Entonces, mira, no hay cámaras de ahí, fíjate No hay cámaras de ahí, flacos Bebé 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 Ya ¿Ya estás a dormir? Ok Ah, pinche Ah, pinche mega Tiene otros cuatro Me quitan Buena, güey Sí Yo les voy a enseñar a ustedes ¿Los cuatro megas? ¿Siete, seis? Ah, no mames Y valió chichis y cocates Bueno, vamos a llamarle por la noche, muchachos Flacos, me guita Ok Para que descanses con tu esposa Uy, está bueno, flacos Mándame un mensaje, brother Ahí estás Ándale, cuídate Meguita Sale, mijo Igual Miramos mañana, Meguita Vamos a salir con cosas Ya sé Ok, papá Bye Bye